Música Vamos a dárselos unos a los otros, pero hay otros que dicen que es no dar papaya No dar papaya No dar papaya No dar papaya será Papaya partida Papaya comida Supongo que es papaya ponida, papaya partida Lo hemos escuchado, lo hemos dicho Incluso lo hemos sentido como un aspecto valiosísimo e innato de nuestra cultura Pero, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar qué tan cierto es que los colombianos seamos así de desconfiados y oportunistas? ¿Qué tanto pondremos en práctica estas populares creencias? Veamos qué dicen los colombianos en cuanto a confiar el uno en el otro No, hoy en día uno no puede confiar de la gente desconocida No, no se puede confiar en nadie Para nada Según estudios, el 53.12% de los colombianos cree que la gente casi nunca cumple los acuerdos que hace Lo cual nos lleva a pensar que la mayoría de colombianos están predispuestos a la hora de hacer negocios No es raro entonces que tan solo el 11.16% de los colombianos admita querer entablar negocios con desconocidos Mientras que un vasto porcentaje del 88.82% se limita a emprender acuerdos con sus parientes o conocidos Ustedes se preguntarán ¿Qué tiene todo esto de malo? Si no le doy papaya, pues no se aprovechan Y el que la da, pues allá a él ¿Cómo me afecta esto a mí? Pues la respuesta es muy sencilla Imaginemos que nuestro país es una gran máquina En donde todas sus partes deben funcionar en armonía Para producir bienestar, riqueza, equidad social y demás Ahora imaginemos que entre las piezas de la máquina nace una desconfianza Porque culturalmente se les ha enseñado que no confíen unas en otras Y lo que es peor, se les ha enseñado que si pueden tomar ventaja de una situación, lo hagan Pues es mejor ser un vivo que un bobo Es así como un 59.56% de los colombianos cree que no se puede confiar en los demás Eso quiere decir que más de la mitad de los colombianos dicen abiertamente que desconfían de su prójimo Esto crea un país de desconfiados oportunistas Que además se vanaglorian de ser avispados Veamos qué piensa la gente sobre ser avispado Pues si alguien es una persona muy abeja o muy inteligente o muy aprovechado o algo así Una persona que se va a aprovechar todas las oportunidades que llegan Alguien vivo que está en la jugada Pues creo que es una persona fila, o sea que no se deja de nadie, algo así Claro, todo está muy bien cuando el avispado es uno Pero, ¿qué pasa cuando otros usan su sagacidad para tomar ventaja de los demás? Ah, no, ahí sí va porque si eres un ladrón, ¿cómo se va a sentir uno? Me siento que fui boba Se siente uno mal Ah, ahí sí ya no es tan bacano que se avispen con uno En Colombia, estamos acostumbrados a enaltecer a los avispados Pero lo que debemos hacer es juzgarlos con severidad Y no asumir que todos los colombianos somos deshonestos Por ejemplo, si el país tuviese más confianza en sus habitantes No exigiría la huella digital para un proceso cualquiera Pues no necesitaría de una burocracia lenta para extender permisos Un país en donde sus habitantes confiaran en el prójimo Y no se aprovecharan de los descuidos del otro Seguramente tendría trámites mucho más ágiles Lo cual derivaría en más negocios, más dinero Y por supuesto, mayor bienestar para la ciudadanía Pero claro, la pregunta es ¿Seremos capaces los colombianos de generar ese tipo de confianza? Por eso hicimos un experimento para ver qué tanto puede llegar a confiar un colombiano El experimento se llama La confianza vale arepa de huevo Aquí un vendedor de arepas de huevo confiará en que sus clientes le van a pagar Los 1.500 pesos que corresponden a una arepa de huevo O los 2.000 si es el combo con gaseosa Todo esto sin revisar que el monto que le paguen sea el estipulado Ubicaremos una urna para que el cliente deposite el monto de dinero Y si este no es exacto, podrá sacar el cambio por sí mismo Veamos qué fue lo que pasó Durante 5 días, estuvimos observando el comportamiento de los compradores El primer día, se vendieron 84 arepas de huevo y 7 gaseosas Sorpresivamente, hubo un saldo a favor de 500 pesos ¿Qué fue lo que pasó? El segundo día, se vendieron 90 arepas de huevo y 4 gaseosas Sorpresivamente, faltaron 3.000 pesos Quizá a dos personas se les olvidó pagar El tercer día, se vendieron 90 arepas de huevo y 6 gaseosas Exactamente el dinero que había en la urna El cuarto día, se vendieron 100 arepas de huevo y 5 gaseosas En la urna no faltó ni un solo peso El quinto día, se vendieron 100 arepas de huevo y 3 gaseosas Ese día, se recogieron 176.500 pesos 151.500 de la venta Y 25.000 que manteníamos en sencillo para que la gente tuviese vueltas De 464 arepas de huevo vendidas Solamente faltó el dinero de dos Es decir, que de 464 personas a las cuales les dimos papaya El 0.4% de ellas fueron deshonestas durante el ejercicio Cuando planteamos este ejercicio, pensamos que solo serviría para consolidar una creencia Que los colombianos nos regimos por estos mandamientos urbanos ¡Nos equivocamos! Gratamente, nos dimos cuenta de que el colombiano promedio No tiende a aprovecharse de su prójimo si éste le da la oportunidad de hacerlo Claro, como lo demostró el ejercicio Siempre habrán algunos que, por alguna razón, tomen ventaja de quienes confían en ellos Pero no resulta sensato juzgar a un desconocido O en este caso, a un país entero Por culpa de un mínimo porcentaje de deshonestos Es por esto que debemos aprender no solo a castigar este tipo de comportamientos Sino también a confiar en él, en ella, en nosotros, en Colombia entera Porque un país que sabe confiar, es un mejor país Y tú, ¿confías? Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.